¡Vamos! ¡Y vamos a ver! ¡A este quinto le quiere enalgarse! ¡Eso es poco! ¡Eso es poco de satana! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡Y no se escute el quinto de los hombres! ¡Mirá bien! ¡Y los comandos! ¡Como al lado! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡A este quinto le quiere! ¡Eso es poco de satana! ¡Eso es poco de satana! ¡Eso es mucho el quinto! ¡Y los comandos! ¡Y los comandos! ¡Y la gente está en el contrato! ¡Vamos a los comandos! ¡Ayúna va bien! ¡Y los comandos! ¡Y los comandos! ¡Ayúna va bien! ¡Suscríbete al canal!